¿Qué es el presidente de la Junta de Andalucía? Yo participé porque me lo, no me lo pidió, me lo insimó don Carlos Amigo Valle, yo me llevaba conmigo y él me lo insimó y yo le dije que yo encantaba y escribí un artículo y salió publicado a la vez al día siguiente y fue gracioso, pero es que el corpus no es solo una manifestación religiosa, también es una manifestación cívica, hay una representación de la religión. Hay una representación de la ciudad, hay un colegio de doctores y licenciados, los colegios de abogados, hay un colegio de ayuda a la sociedad seriana representada, a mí me parece que ahí sí tiene un cierto sentido, lo mismo que Pepe Bono presidía el corpus en Toledo y había algunos compañeros que se no tienen tanto mujer como con Pino, pero bueno, año ha quedado. Déjame que vuelva al encabezamiento de la pregunta, ¿por qué no te gusta que los políticos participen en las procesiones? Bueno, yo creo que habría que, y esto a lo que me he educado, yo aquí no he venido hoy a hablar desde ninguna seguridad ni desde ninguna verdad con mayúscula. Yo pienso que durante mucho tiempo la política en España, la política y la iglesia estuvieron excesivamente identificadas. No lo pienso que no solo. Por ejemplo, en la historia de la Sagrada Santa de Sevilla, escrita por Paco Roble, por Paco Lauro de Arimán, por personas respitalistas, se habla del nacional catolicismo y de la integración. Y eso creo que no es bueno ni para la iglesia ni para el poder político de sol. Puede suponer o puede evidenciar una dependencia excesiva de uno con respecto al otro o del otro con respecto al otro. Entonces yo creo que en democracia, y sobre todo en un Estado como el español, que se basa en la libertad de niños, habría que medir un poquito más. Y eso no significa que se vaya en contra de tradiciones ahí, tradiciones que pueden tener sentido. Por ejemplo, si la bien de los reyes está en la norma de la ciudad, el día de la misma de los reyes puede tener sentido. Sí, pero si la conquista de la ciudad por el rey San Fernando es normal que vaya un concejal, pero yo creo que convendría diferenciar más y que sería eso bueno para la iglesia y para la política. Y ahí, por ejemplo, hoy, cuando se anunciaba en esta entrevista, se ponía a ser Rodrigo Valle Abreu ex-presidente de la Junta 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 de la Junta, seis años, pero aparte de eso soy de la Junta 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 de un ex-campeón de la Copa del Rey de la Copa del Rey, de la Copa del Rey es una parte de mi vida bueno, importante por otra parte importante no, y lo de ser presidente de la Junta de Andalucía digo yo digo yo el día algún día lo contarás de tus memorias ¿no? un rey sería un éxito editorial ¿qué te iba a preguntar? ¿quién se beneficia más de esta colaboración hermandades políticos ¿la hermandad o los políticos? yo creo que la hermandad de los seres hay ganas y los políticos no lo sé pero vamos a ver parece que hay que distinguir hay manera de estar incluso siendo político yo por ejemplo bueno, me he gustado a mí me ha gustado me ha gustado siempre esa gente me ha gustado verla salir y verla andar y verla volver entonces normalmente mi mujer y yo y la moto nos íbamos la dejábamos por allí en la en la en el de Pelayo nos íbamos andando y andábamos por la calle hasta que veíamos más al Cristo nos íbamos acompañando al Cristo hasta la plaza y lo veíamos entre las espadas y hoy nos íbamos cuando se podía hacer eso un día llegamos a la plaza y aquello estaba debajo del ponte y nos tuvimos que quedar allí por cierto estaba allí Rafael Alberti del Partido Comunista y Juan Galero también del Partido Comunista estaban los dos viendo la entrada y nosotros nos pusimos allí y hubo sin escorta porque yo había despistado a los escorta pero desde la logia del Palacio de Pilato estaba venir alguno de la familia el rupe de feria estaba parando una equidad chavaco el torero y nos vieron y entonces nos hicieron señas de riesgo que no vinieramos para el rato y nosotros le decimos no nosotros nos quedamos aquí entonces nos lo hizo decir y dijimos no y nos quedamos tan tranquilos y aparecieron de pronto vagos para ayudarnos para arriba y le decimos no y la gente se sintió gratificada ¿por qué? porque el político porque tiene que tener la ventana de ver la cofradía del barco ¿por qué tiene que tenerla? ¿por qué tiene que tener la ventana de llegar a ver la cofradía en su templo y quitarse de la guña de la gente para entrar por ahí y ve primero la quinta que usted lo dice aquí a ver al Cristo y a ver porque tiene que tener la ventana eso es lo que yo digo y eso es lo que he intentado agradeciendo no ser ventajista o no utilizar la ventana de tener porque no no reconoces una ventaja en el hecho de ser político o gobernante en esta caso no lo de ser político o lo de hacer un trabajo político es un trabajo que uno decide porque quiere o porque te designan o porque te seleccionan tus compañeros pero es un lado uno que tiene que te denegra y te tiene servicio servicio no puedo decir S-R-V-I ya sé que es marca de la casa marcar las sílabas no, ya, ya no digo que el político tiene que tener una vocación de servicio no, es una vocación de estatus no, es una vocación de rango es una vocación de responsabilidad mientras marco para el que se viene por supuesto y mientras marco para el que se viene más necesidad tiene de estar con la gente y de mezclar con la gente y de ¿por qué no decir? y de recoger en tu mano el sudor de la gente y de recoger en tu cachete las salivitas de la señora que te venga a pesar que viene les voy a hacer miedo a nada desde luego desde luego lo que dice el artículo 16 punto 3 de la constitución ninguna confesión tendrá carácter estatal los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y yo te pregunto y aquí ¿aún así dirías que España es un país católico? ¿cómo que no me he entendido lo único? ¿aún así dirías que España es un país católico? España es un país católico en profundidad España es un país de cultura católica y yo diría que me gustaría que fuera todavía más cristiano porque porque muchas cosas muchos días todos los días los valores del cristianismo están no respetados evidentemente por mucha gente que se dice que es católica entonces el taller de saltar es eso España es profundamente un país de cultura católica y de costumbre católica pero últimamente pues me parece que se está laifizando las encuestas que se hacen sobre las prácticas de las prácticas digamos rituales las prácticas las vivencias de la liturgia pues no son de alto nivel pero yo creo que el famoso de por ejemplo yo no sé cuánta gente irá a misa los domingos en Sevilla sumando toda la fábrica en Sevilla no sé cuánto será pero según estadística que he leído en la última semana de Santa había 84.000 nazareños no son pocos nazareños 84.000 nazareños eso que significa pues que digo pues que hay gente que vive la religión más que la religión la fe de distintas maneras y que la vive perteneciendo a hermandades y perteneciendo a entidades y y yo creo que los valores del del cristianismo están por debajo de todo ¿qué pasa? que no que no se predican suficientemente con el ejemplo ¿por qué? ¿por qué están las hermandades llenas de gente joven y las misas llenas de gente mayor? hombre pues porque ahí podemos empezar a hablar de creo que fue creo no lo buscamos y lo siento Juan Pablo Segundo se preocupó hasta de la religiosidad popular él venía de un país frío pero yo llamo un país frío y supongo que para conectar me crecí con la religión y pues hace falta que me vivan emociones fuertes entonces se preocupó bastante de la religiosidad popular y iba a definirla como la religiosidad popular es la fe hecha cultura punto y aparte es la fe hecha cultura dijo Juan Pablo Segundo ¿sabes qué pasa? no sé la fe es la fe la religiosidad popular es la fe hecha cultura la Semana Santa es religiosidad popular la Semana Santa es cultura es fe y es más de más más cosas y es vida en comunidad y es participar en actividades y es tener ilusión por conseguir objetivos y es participar en una fiesta y es ni y es participar en los ciclos de la vida en muchas más cosas que de participar de la liturgia no sé si me estoy explicando no sé si estoy diciendo que merecía algo entonces no sé si me va pero creo y lo digo sinceramente y lo digo aquí a mí me parece que que la fe hay muchas maneras de vida y creo que muchas veces por lo menos a lo largo de la historia por parte de la iglesia se ha hecho excesivo hincapié en la liturgia y hay muchas maneras de vivir la fe y de practicar la fe te voy a hacer una pregunta no sé si procede en el lugar en el que estamos pero últimamente el nombre que voy a mencionar ha vuelto a las portadas mañana abrirá los informativos de la radio y la televisión que Franco entrara bajo patio en las iglesias imagino que nunca debió gustarte nunca pero tengo que aplicarlo el poder de la iglesia la cosa de la iglesia nunca me parecía la bon va a ver me parecía una manipulación absoluta no digo más me no es bo oye hay el dato objetivo durante la rosa la obra por ejemplo pero me refugnaba porque porque era tomar posesión como un acto de tomar posesión sin corresponderle de un ámbito que no le pertene el final absolutamente absolutamente te quería plantear durante la transición lo previsible lo previsible era un descenso de la religiosidad pero no fue así no fue así ¿por qué pasó eso? ¿por qué crees que pasó eso? bueno la religiosidad popular la Semana Santa como refería a la Semana Santa ese día la religiosidad popular en enero pero la Semana Santa ese día y la Semana Santa generalmente la Semana Santa es lo he dicho una manifestación de fe de cultura etc. pero también es una señal de identidad refuerza la identidad de los colectivos es una muestra de sociabilidad del carácter social del hombre y a lo mejor a alguien le parece minuto voy a decir algo rotundo en época en la que en España no se podía constituir sociedades en Sevilla existían la Semana Santa desde finales de la edad cuando las sociedades intermedias entre el Estado y el individuo prácticamente existían la Compa de Sevilla eso es una muestra de la sociedad y luego llega la hora de la identidad la hora de la fiesta la hora de la convivencia entonces yo creo que si bien la Semana Santa sevillana en los primeros años posteriores inmediatamente lo es el inicio de la transición hubo mucha gente que pensó que la Semana Santa podía estar en peligro a hubo gente que pensó que la Semana Santa solo podía ser de una parte de la sociedad sevillana ojo y ahí vino la inundación en Semana Santa de la ciudad de Sevilla de jovencitos con pantalones grises y chaquetitas azul marino cruzadas y las corbatitas muy puestas y parecía que eran ellos lo único que querían protagonizar la Semana Santa yo creo que que eso llevó también a otra a una reacción de la gente de la gente diciendo que estoy diciendo que estoy diciendo que la Semana Santa es de todo entonces que no estoy diciendo que sea una sola cosa correspondiente con la otra pero que hubo muchos fenómenos que hicieron que esto se desarrolle a la entrada y no hay gente vamos a ver yo ya me dediqué a echar cuenta a echar cuenta en 1958 a ver si lo encuentro en 1958 Sevilla tenía 415 mil habitantes ¿vale? y en Semana Santa salieron 7621 nazarenes 7621 nazarenes para 440 1300 habitantes por bien en 2018 Sevilla con 688 mil 711 habitantes ha tenido 84 mil nazarenes ¿esto qué significa? la población absoluta la población de Sevilla ha crecido se ha multiplicado por 1,55 y el número de nazarenes se ha multiplicado por 10,9 es decir los hermanos de nazarenes han crecido en un 1,087 por ciento y la población ha crecido un 155 eso es apagullante apagullante y además desde mi punto de vista incluso que la sociedad quiere participar y quiere vivir la semana santa es tremendo visto así fría de los números pero la razón que lleva también eso lleva también a un cierto riesgo toda esa masa de gente de ciudadano nazareno o de nazareno sevilla no han no todos tienen la misma solidez la misma la misma cochura por así decirlo la cofradía y pues y luego si eso se une que toda la ciudad quiere ver toda la semana santa y toda la cofradía en todos los sitios pues hay peligro peligro de madre y por qué en un momento determinado lo que entendemos todos como clases santas quisieron adueñarse de la semana santa de sevilla y quién entró en su defensa las clases populares bueno vamos a ver primero yo no pienso que fuera las clases santa yo pienso que fueron gente como una parte de la sociedad con una concepción del del cristianismo que podría ser lo que Paco Roble llama nacional catolicismo que pensaron que eso era una demostración solo de esa parte de la sociedad pero ahí había gente de distintas procedencias lo mismo que había gente de distintas procesos de un tiempo no explicamos el resto de la sociedad yo tengo una idea que puede no ser compartida que es que el modelo de la semana santa el cálomo de la semana santa de sevilla que al final es el cálomo que se está extendiendo por toda Andalucía el modelo el cálomo de la semana santa sevilla no es el producto de las capas medias sevilla son las capas profesionales como hemos sido las capas profesionales sevillanas las capas medias de sevilla los médicos los personales los colegiantes los industriales los empleados las capas urbanas son las que han creado este canon irrepetible o irrepetible no porque se quita pero este canon único que está siendo asumido por todo si hay una frase que te gusta mucho que alguna vez has usado en conferencias en artículos una frase del catedrático Rodríguez Becerra lo que está bien hecho busca a lo que está bien hecho gusta al repósito del canon seriano es que él lo dice Salvador Rodrigo Becerra es uno de los más serio estudiosos de la religiosidad popular de Andalucía y un personaje reconocido mundial y Salvador él inventó esa frase bueno yo le dije pero da la cuenta de cómo se está claro ahora con la tele se ve de todo la semana santa de Almería bueno la semana santa de Almería hace 10 años iba mucho más paso en Andalucía que lo que va ahora con el modelo de paso de Sevilla y claro se va viendo eso y dice y un día pero nada te da cuenta de lo que está pasando de ese bebé que lo que está lo que también me he hecho punto eso se va a inspirar esa frase se lo ha inspirado la vista de la tarde de una casa que tiene en Sahara en Sahara en Sahara que le vino a expirar lo que también ha hecho nuestro estamos a hoy es 23 octubre estamos a prácticamente dos meses para Navidad tú sabes que hay colegios donde han suspendido que se haga el el Belén hay colegios donde han suspendido también las actividades relacionadas con la Semana Santa ¿cómo asistes a esta realidad? fueco o no quiero esto o no o no esto esto soy yo ahora no lo toques no lo toques no lo toques no lo toques todavía todas las ideas todas las concesiones pueden llegar a extremos a extremos irracionales yo tengo una sobrina hay hija mía que tenía y lista y que el otro sí le di y que vive con nosotros y le digo ¿y tú qué vas a votar? yo qué sé es el reoto al PACMA partido de la animalista y dice que bueno pero ya si ahí hay gente que dice por ejemplo que los gallos violan a las gallinas y dice eso lo he tornado exagerado y fuera de sí lo he tornado entonces pues exagerado y fuera de sí prohíbe que se pongan la cruz de mayo lo he dicho que ve pero tú ¿qué le dirías a un director de un colegio que prohíbe a sus alumnos hacer un Belén ahora para Navidad? pues yo creo que de sí a pues mi mujer aso yo que te da la actitud y aquí hay algún que ha sido alumno suyo me parece me parece entonces era una buena profesional y como era buena profesora y tenía cierta autoridad moral un día le llegó una señora madre sola una madre que tenía niños de 11 al cual no le daba clase a ninguna y esa señora se diría el padre que me ha dicho que usted es buena o mal que usted me gustaría que usted hablar conmigo porque es que no lo puedo con él no puedo con él sufro muchísimo con él y hubo un efecto y entró al niño a la salida de la clase le dijo venga a usted porque me voy a siempre y yo también le hemos hablado a los alumnos siempre de usted en usted en un pliego momento quiere decirle una cosa mira mire usted es que su madre ha venido a hablar porque dice que estamos preocupados y el niño el niño debería confiar y dice mira tía como me sigas hablando de denuncio por violación de la intimidad así que que se puede hacer un padre que esté un director de un colegio que pueda prohibir un padre porque lo que refiere los padres de los niños es que lo demás es una libre es que dirigir la sociedad a base de la ropa siempre después de que está utilizando prepotentemente la ropa como está pasando ahora con el hierro me quería con una pregunta colgada que recupero ahora es una pregunta que tú te haces muchas veces ¿está en peligro la semana santa de Sevilla? bueno yo lo he diseñado antes me parece que puede incurrir en una cierta desmesura desmesura y una cierta falta de control ¿por qué? porque la semana santa también es uno antes no es solo la felicidad no es solo la fe no es solo la convivencia es también un espectáculo es un espectáculo en el que hay protagonistas y en el que hay espectadores entonces entre los protagonistas a mí me parece que hay un exceso último últimamente los últimos años de protagonismo o de intentos de protagonismo por dos sectores de los protagonistas que son las bandas de música y los contraeros me parece que hay un interpush cierto exceso de protagonismo y eso bueno las cofradías no salen solo a la calle para que se buscan las bandas o para que se buscan los controles salen para la cosa entonces eso es un poco desde mi punto de vista y respeto la unión de que no se esté de nuevo un posible exceso luego están los públicos y los públicos hay públicos que van a la semana santa a bueno a disfrutar de la manifestación religiosa cultural y otro grupo que van a no sé a batir récord de Guinness o a ocupar los espacios con las sillitas y con los busquitos para poder luego llegar a su casa y decir que fue la que mejor vio a a la Virgen del Refugio a la Reviná para coger puente de San Bernardo bueno entonces si la gente quiere batir récord eso tiene poco control te da cuenta que yo diría que los momentos más importantes desde luego más emocionantes que vivimos en Sevilla son organizados por la sociedad civil cabalgata Ateneo las hermandades la feria lo organiza la sociedad civil es decir los poderes públicos si quieres ayudan ayudan pero no me parece que es un yo no había es un mataz interesante no 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 es muy interesante y cuento otra anécdota en en el año 89 en relación con la Expo aquí he estado muy opuesta que supo saber algo de cómo se organiza la Expo entonces yo estuve trabajando en la preparación de la Expo luego cuando llegó la Expo yo ya no estaba de presidente pero bueno estuve trabajando y por eso sé la paz las fases entonces la Unión Europea daba el dinerito y nos mandó a un comisario islandés que era el comisario que ¿te acuerdas del nombre del comisario? no era un islandés islandés de Islanda de Cuba católico islandés pero entonces lo metimos en un helicóptero para que fueran sobre el bando todas las grandes obras que se estaban agiendo en Sevilla y en los alrededores y era el año 89 la Expo era para el 92 y claro las cosas no estaban terminando no estaban terminadas y entonces el ilumbre me dice usted que esto no está terminando pero usted ha faltado 3 años todo eso con internet y claro y me pasó hasta el 3 años y me dice pero en Seúl eso fue en el año 89 en Seúl el año pasado hubo una olimpiada y la tenían todas terminadas 3 hasta antes toda la hora y yo le dije claro es que el Seúl hace sólo una cosa en su vida de este calibre nosotros hacemos tres cosas de este calibre cada año y el hombre se quedó apagado y se lo expliqué primero está la Semana Santa hay 50 y tantas envatadas que salen y le dije al piloto que diera recorrer que era esta ciudad digo por aquí porque salen de todo salen 50 y tantas envatadas entran y salen cada una una a una a las distintas y no se entompeza luego lo llevé a la feria y luego lo llevé para que quiera los caminos que llevaba a ganar a decidir no esto lo hacemos cada año ¿y qué te dijo? pues se quedó callado quiero decir se quedó callado a ver qué eso es que no cabe cabe en la humana pero hay otra cosa también y esto va para recorrer pero en el año 83 300 entrado en la junta había sido el Campeonato del Mundo del 82 entonces en el Campeonato del Mundo del 82 que se reparte en Sevilla se descubrió la protección civil no existía la protección civil no existía no existe la protección civil como competencia y para estar arriba para la comunidad no existía la protección civil se descubrió en los juegos en la boca del mundo y a los pocos días yo era consejero de gobernación y llega uno de mis colaboradores de MS consejero consejero le da cuenta lo de la protección civil y se le da que la gente se quede impresionada y digo sí dice pero yo tengo dos amigos que están dispuestos a que montemos aquí la protección civil bueno como tal y creamos un ente para empezar a trabajar en eso montamos la mundial Plan Romero 83 coordinada al ejército coordinamos a la colise de incondicional y era para coordinar todo el fenómeno del rocío y efectivamente y yo dije hay que poner un helicóptero y un hospital de campaña y me dieron el helicóptero para que se ajuste para que va a ser para llevar a alguien en el helicóptero desde Rocío a otro hospital y si eso para qué digo para que la gente vea que la monta funciona y que tenemos que coger a la gente que está pasando normal y lo llevamos y lo salvamos entonces pues sí se puso en el contra y el médico que estaba en cargo de que yo era de acción comunista o sea a la izquierda de la izquierda y el hermano de San Cristero era el de comunistas y el hermano de San Cristero no es compatible no, no, no por eso era el Gaby el Gaby y el Gaby que ha dado que yo cuando ya fui a revisar lo que yo como estaba en el final le pregunté ¿ha habido que evacuar a alguien? dice mira no no ha habido que evacuar a nadie no ha habido que evacuar a nadie porque aquí no es que lo que tiene es que se cae del caballo con una borracheta se rompe se duerce un tobillo se rompe un brazo pero eso no es para llevar a la oportunidad y digo pero eso ¿por qué? dice pues consejo porque ella no quiere digo porque ella no quiere o sea que esto es muy fuerte es que la gente de aquí vivimos en una dimensión que no son capaces de vivir o una vez tú no has sido pregonero en la semana santa ni voy a salir pero ahora que está Julio Cuesta aquí cerca si el consejo te lo pidiera le diría que no es un género que decidí no trabajar hace mucho tiempo pero yo creo que no 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 diría que eso es muy interesante no no innegociable innegociable absolutamente yo pienso que para mí me ofrecieron siempre con él lo del contare y yo le dije pero yo como voy a ser pregonado el contare si no me dio de la donna eso es Anestébar eso es Anestébar y era un amigo mío es Joaquín que tenía una experiencia por allí que era que él va a dar que él va a dar al equipo de fútbol contra el cual jugábamos nosotros y me digo tú y me digo yo no pero por qué digo porque no ha sido contare en mi vida y se me ha sido Carlos Vela digo pero se tiene mucha gente ¿no? es el capa de siempre ¿dónde quiera? me ha ido aquí y está Carlos Vela si hay que decir que es costarero se dice que no pasa nada no, no, no yo creo que los pregonas no tiene que ser gente que lo haya vivido desde dentro mucho más porque yo he vivido la Seja Santa he vivido el Ejordán de Covario pero he vivido como hermano digamos normalito tengo mi antigüedad pero yo soy un hermano normalito no soy un hermano comprometido con la vida y la vida de la Ejordán no soy yo creo que para eso hay que tener mucho más calor más esperonero y claro murió el profesor que tiene una carrera profesional mucho más amplia que la mía que el Ejordán estamos ya contando los días hay una cosa que escribiste de tu Cristo el Cristo del Calvario es el sol quieto en su retardo sin ir de un lado a otro sin música y sin más nada una estruendosa convocatoria a la fe no quieres no eso eso me salió pero me salió como conclusión de una reflexión más amplia que que la una reflexión sobre la posibilidad de dialogar que ya no hemos referido de dialogar uno con con lo trascendente a través de las imágenes y que y de y de experimentar la fe a través del contacto yo he dicho también lo que pasa del Calvario y nadie me lo ha repetido el Calvario es el Cristo el Crucificado de Sevilla más preparado para resucitar de todos los los dedicados de Sevilla es el Cristo que está más en tensión de todos los Cristos muertos de Sevilla este sabe que va a resucitar esta pregunta seguramente te la formularían tus hermanos del Calvario pero yo me voy a atrever tú eres hermano de gente desde 1960 saliste por primera vez de Nazario no común 13 años casi 14 15 madrugas han pasado ya desde la última vez que saliste con tu hermandad del Calvario ¿para cuándo el regreso? no lo sé bueno es decir todo es que no lo sé yo todos los años tengo la lloranza y todos los años tengo la debilidad pues igual de la comodidad te anima volver a vivir una madrugada con tu hermandad del Calvario esto que tú has escrito quien no lo ha vivido no lo sabe vestirse y seguir de mazarelo es una de las vivencias más profundas y más marcadoras de la propia existencia que pueda sentir una persona así que animate y hay una cosa una de las cosas que he repasado para para el día de hoy sobre la religiosidad popular y no quiero dejar de decirla ahí a mí parece que la religiosidad popular de alguna manera por parte de la erarquía está vista con un poquito de recelo que no se acaba de quedar con un poquito de recelo tengo desde hace tiempo porque esta cosa más interesante ha pasado siempre en esta colección de patronales de los obispos del sur de España y si hay alguna sobre sobre la la última del 88 sobre la religiosidad popular la última sobre la religiosidad popular que yo he visto desde el 88 entonces dice por ejemplo que la religiosidad popular se hacen manifestaciones favorables pero al mismo tiempo se pone un pero inmediatamente y dice que por ejemplo la religiosidad popular es buena para acercar a la iglesia al pueblo sencillo ayuda a la instrucción del pueblo sencillo hombre no yo no soy sencillo por eso y yo creo que la mayoría de la gente no son un pueblo sencillo a mi me parece que hay que pensar que eso de ese tiempo en que la religiosidad tenía que ser considerada como más simple para llegar al pueblo sencillo hay veces en ese tiempo tiene que pasar la religiosidad popular es y la semana santa ¿de acordamos con esto de la cita esa de salir de Nazareno? la semana santa y la salida de Nazareno y la estación de Benítez para uno será más mal o para otro menos pero la salida de Nazareno y la estación de Benítez es decir si bien vivida por cada uno es como diría es como uno en ese sitio espiritual le enveja no hace falta no hace falta ni predicador ni hace falta para almorzar y luego la rato de meditación no no es una tu examen en un proceso de conversión personal y de introspección personal y de búsqueda de nueva salida que ya lo que sigan tener los psiquiatras todos los días en su familia terminamos en una entrevista una periodista de Madrid preguntó a José Rodríguez de la Borbolla si era creyente a lo que nuestro amigo Pepote respondió pues a él lo diría mucho mejor que yo yo creo en los cristos y vírgenes de la semana santa de serenia por mi parte ahí quedó pero tú que lo suena no bueno simplemente dando las gracias me he sentido especialmente gratificado esta noche tengo que agradecer en primer lugar a don Francisco Román que fue el primero que me dio el alfuelo para que me atreviera a esto luego tengo que agradecerle a mis hermanos del canario su patrocinio así decirlo y tutela tengo que agradecer la presencia de todos ustedes y efectivamente tengo que agradecer la presencia de los representantes de la mixta de la angustia y la realidad de la paz que lo hacía a todos ¿eh? ay perdón y de la asignada está aún se le pasa esa cosa entonces yo creo que además de de su presencia aquí además de haberme dejado decir lo que nadie ha dado la cara además de eso en el que no se entere nadie no se entere nadie de lo que voy a decir en el templo después de la catedral más imponente y más impresionante de Sevilla delante del retablo más vasto como ve después del retablo mayor de la catedral y oyendo a la campana pues ya lo único que me falta es cantar perdón cojo Dios muchas gracias muchas gracias muchas gracias